Señores, estamos aquí, mirando que estamos chapanos. Lo mejor es music. Haciendo que, haciendo que. Haciendo estamos en búsqueda. The behind the que. Behind the. Son. Ya. Ya. Con el que está ya, aquí. Porque ya lo. Esta sí. Esta sí. Esta no, no está aquí. Porque si no, esta no. Esta no es la hora de que no estuviera. Ya. ¿Es lo que estamos haciendo? Estamos en búsqueda ahí. Estamos en búsqueda. Lo nuevo del baby boy. Fritz y mi hermano. Edward. De Yamir y Edward. Ya. Con. Esta sí. El mejor. Esta sí. Porque esta no, no está aquí. Yala. Y ya tú sabes. Estamos. En búsqueda. En búsqueda. De los chelitos. Estamos atrás del F de chamaquito. Pum. Los mejores music baby boy. Ya.